¿Quién sigo yo? A Beyoncé, de todas maneras. De todas maneras, como tiene que ser. Y también otro que le está rompiendo, Harry Styles. Y ayer fueron los grandes ganadores de la edición 65 de los premios Grammy, en donde además estuvo un latino también rompéndole, ¿no? Sí, ese es el gran... el conejo malo, ¿no? Sí. ¡Pan, pan! ¡Pan, ya! ¡Hanry Styles! Los Ángeles se vestía de gala para celebrar la noche más importante de la música. Sextagésima quinta edición de los premios Grammy. Una de las estatuillas más codiciadas de la velada se las llevaron Harry Styles por su disco Harry's House. Mientras que Beyoncé se convirtió en artista con mayor número de Grammys en la historia al ganar cuatro premios. Dios te bendiga. Muchas gracias a los Grammys. Sin embargo, la sorpresa de la noche se la llevó Bad Bunny, quien tras inaugurar la gala con una explosiva actuación se quedó sin poder marcar un hito a no ganar el premio al mejor álbum por Un Verano Sin Ti. Pero Benito no se quedó con las manos vacías pues terminó llevándose el Grammy al mejor disco de música urbana. Gracias a todos los latinos en el mundo entero, en Estados Unidos y en el mundo entero. La celebración continuaba y una emocionada de él recibió el Grammy en la categoría Mejor Interpretación Solista Pop por su canción Easy On Me. La salsa llegaba de la mano del panameño Rubén Pládez y el grupo brasileño Boca Libre, quienes ganaron el premio al Mejor Álbum Latino por su trabajo en pasieros. Por su parte, el recién casado Marc Anthony ganó el premio al Mejor Álbum de Trópica Latino por su trabajo en Payaboy. Natalia La Forcade no se quedaba atrás llevándose el premio al Mejor Álbum de Música Regional Mexicana con su producción Un Canto por México. Sin duda y como era de esperarse, la noche de los Grammys estuvo llena de glamour y mucha emoción.